Los maestros de día a día saben la situación tan grave que está este país, tan grandioso que es México y que está en manos de una bola de sillos que encorrecen Luis de Peña Nieto. Este 15 de mayo es un día combativo. Este 15 de mayo los maestros de la comunidad deben, una vez más, a repudiar estas reformas estructurales que solamente les vinclan a los más poderosos, no solamente en este país, sino también a los del extranjero. Hoy los manifestamos en contra de todas estas metropatrias que están entregando los recursos naturales, que están entregando esta nación hermosa a los explotadores. Hoy vemos con tristeza este operativo policiaco militar que está estableciendo el gobierno del Distrito Federal. La manifestación de la cesta es pacífica y legítima. La movilización de este coordinador nacional es exigir la violación.